Porque las ganas que tenían de escuchar a la comparsa estaban claras desde el principio de la noche. La Chirigota de Cheri y la comparsa de Aragón eran los platos fuertes de esta noche. Y la verdad es que las dos están respondiendo. Las de arriba están teniendo cumple graciosos. Ya no es algo tan de pasada. No es un trámite. Está dejando de ser un trámite. Los puntos de los cumple pueden decidir premios. Ahora cualquier cosita puede decidir un primer premio. Vamos con los cumpleaños. La Chirigota de Cheri y la comparsa de Aragón La Chirigota de Cheri y la comparsa de Aragón La Chirigota de Cheri y la comparsa de Aragón La Chirigota de Cheri y la comparsa de Aragón La Chirigota de Cheri y la comparsa de Aragón La Chirigota de Cheri y la comparsa de Aragón La Chirigota de Cheri y la comparsa de Aragón La Chirigwa y la comparsa de Cheri y la chirigota de Cheri Otro pasable que va a ser muy cantado este carnaval Sin duda va a ser este de los americanos Cortito y el pie como decíamos ayer